...deportivos que hemos conocido. ¿Cómo gesta la llegada de Marcelo Bielsa a Chile? Porque era impensado, yo creo. ¿Cómo se conocen? ¿De dónde viene este vínculo suyo con él? Yo a Marcelo lo conozco desde el año 92. Muchísimos años que lo conozco. ¿92? Sí, cuando yo era gerente de Universidad Católica y nos tocaba jugar contra New Soul Boys, una Copa Libertadores. Un partido que fue un día lunes en San Carlos de Apoquín. Entonces, como siempre, nosotros pasábamos la cancha a la misma hora del partido, el día antes. Y se la ofrecemos a New Soul sin ningún problema. Pero el sábado tarde en la noche no existían los celulares o muy poca gente tenía acceso a celulares en ese tiempo. Suena el teléfono de mi casa y era Marcelo y me dice mire, que necesito hablar con usted, pues necesito entrenar mañana a las 10 de la mañana. Y yo le digo, Marcelo, no hay otra cancha disponible porque el estadio lo están preparando para usted. Es domingo además y el primer equipo que entrenan en la cancha. No, me dijo, yo sé que hay otra cancha. Yo después supe que Luca Tudor fue el que le dijo hay otra cancha. Luca le contó. Luca le contó. Entonces yo le dije, sí, hay otra cancha, pero esa cancha se usa para todo el fútbol de las juveniles y todo el rugby en esa época. Y no está muy bonita. Está llena de champa. No importa, mi jueza necesito. Seguro, seguro. Bueno, fue a las 10 de la mañana. Lo esperé, lo saludé, nos conocimos. Y ahí empezamos y después muchas veces lo vi cuando era entrenador de la selección argentina y compartí con él y lo saludé. Y cuando nos pasa lo que pasó en Venezuela, el famoso Puerto Ordazo, yo dije o aquí hacemos un cambio violento o vamos a seguir en ese círculo como esas ardillas que dan vuelta, que de repente está en la parte de arriba y vuelve y qué sé yo. Yo necesitamos un cambio violento. Y lo fuimos a buscar. Lo llamé desde Venezuela, lo fuimos a buscar. Nos demoramos en negociar, no había ninguna certeza. Pero esa primera llamada. Hola, ¿te acuerdas? Soy Harold, me gustaría hablar contigo. Él me sorprendió. Ah, con usted. Ni él me trató de tú ni de usted. Él trataba de usted, con usted. Me gustaría hablar con usted, me acuerdo clarito lo que le dije. Sí, dígame, ¿qué pasa? No, mire, que necesito, me gustaría ofrecerle si quiere ser el entrenador de la selección chilena. Y Marcelo me contestó, no puedo porque la selección chilena tiene un entrenador vigente y me parece antiético eso. No, le dije, en el día de ayer, Nelson Acosta me dijo que no seguía y hoy día me lo ratificó, por lo tanto, no tenemos entrenador de la selección chilena. Bueno, si fuese así, con mayor de los gustos nos podemos sentar a conversar. Perfecto, llegando a Santiago lo vuelvo a llamar. Eso fue. ¿Y dónde se reunieron? En Rosario, en su departamento, la primera vez y después ya... ¿Costó mucho convencerlo que se viniera? ¿Él ya sabía del fútbol? No, no, él sabía. ¿Todo? Muchísimo, fue divertido. No sé si costó mucho o si hicimos bien, porque hay una diferencia. Nos costó como 40 días desde la primera reunión hasta que me llamó y me dijo, voy. ¿Y por qué digo que quizás hicimos bien? Porque en esos 40 días, en vez de tomar decisiones apresuradas, nos dimos los dos el tiempo de decir, vamos a trabajar en base a esto. Esto se puede hacer y esto no. Y quedó estipulado. En la memoria de cada uno, él lo anotó además. Y Jorge Contador, que era el secretario, que me acompañó en todas estas negociaciones, que hizo un gran trabajo en eso, Jorge anotó esta otra parte. Pero yo no lo necesitaba porque lo tenía en la cabeza. Y eso nos permitió trabajar con una facilidad impresionante. O sea, nunca una diferencia, porque esto se puede, esto no se puede, listo. Estaba clarito. Ahora, él conocía muchísimo el fútbol chileno, yo lo he contado. Estábamos en la conversación, esto fue... La conversación fue más o menos de 12 de la noche a 4 de la mañana, a 4 y media de la mañana la primera conversación. Entonces, de repente me dice, ¿podemos hablar de jugadores? Claro, le dije yo, ni un problema. Entonces, él fue en su departamento, fue para allá, trajo... Y trajo una hoja así, como 60 jugadores chilenos aquí, la cantidad de minutos jugados, todo. Aquí la puse. ¿Le puedo preguntar de jugadores? Y me dijo, sí, claro. Y me iba preguntando, y este, sí, este juega acá, sí, no, bueno, pero no me gusta mucho, este sí me gusta. Como yo soy fanático del fútbol, los conocía todos, y de repente ya llevamos como 20 jugadores, y yo, que aprendí con el tiempo a leer al revés, voy dándome cuenta, le echo una mirada rápida, y veo que le falta un jugador, le falta a Edson Puch. No estaba en su... No estaba en la lista. Le digo, oiga, le falta un jugador, veo. ¿Quién me dice? No veo a Puch. ¿Cuánto me dice? Puch, Edson Puch, un zurdito de Iquique, que era de huachipato, pero que es iquiqueño, aquí está, y lo mira así, y me cambia el tema. Y dices, me cambió el tema, y ahí hablamos otra cosa. Al otro día, nos juntamos a las nueve de la mañana, si no me equivoco, y lo primero... ¿Habien terminado a las cuatro? Terminamos a las... Es que eso también fue divertido, porque Marcelo quería chequear, ¿no? Entonces terminamos cuatro, cuatro y algo, nos vamos despediendo, y él me dice, bueno, como quedamos en un comienzo, mañana a las ocho de la mañana. Ah, perfecto, le digo, me manda a buscar un cuarto a las ocho, yo estoy aquí a las ocho. Entonces, caminamos un poco, y me dice, ¿estás seguro? Seguro, un cuarto a las ocho, estoy en el hotel, mándeme a alguien, porque no se llega. Ah, perfecto. Y llama al ascensor, llega el ascensor, y dice, no, 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 mejor dejémoslo a ocho y media. Ok, ocho y cuarto me manda a buscar. No, no, ya, ok, a las nueve, cuarto a las nueve lo manda a buscar. Bueno, llegamos a las nueve, nos sentamos, y lo primero que me dice, es Son Puch, juega bien, ¿eh? Se puso a revisar. Entre las cuatro y las nueve de la mañana, tenía más información de Son Puch que la que tenía yo, pero yo lo había visto jugar. Juega bien ese chiquito, ¿eh? Sí, le dije, un zurdito juega bien, y ya después. Entonces, esas cosas yo creo que a él le llamaron la atención, porque como a mí me gusta el fútbol, y no tengo ningún, no me da vergüenza decir que me gusta el fútbol, y que si estás jugando hoy día, no sé, cualquier equipo de tercera edición o estás pasando por la tele, lo más probable es que vea ese partido. Y si voy a Londres y me invitan a un gran museo, o me invitan a un partido de segunda edición, lo más probable es que me vaya al partido de segunda edición. Total, el museo al otro día igual va a estar ahí. El museo va a estar ahí. El museo siempre va a estar ahí. El partido pasó y no lo viste. Claro. Entonces, y así he sido desde chico, la cantidad de veces que he parado en la calle, ya de viejo ya no tanto, pero antes la cantidad de niños que los veía jugar en la calle, le decía, cuando era gerente católica, anda a probarte porque tú juegas bien. Anda, mirando ahí, busca talento. Sí, pues si pasaba por ahí, veía, hoy está buena la pichanga, hoy ese chico juega bien, toma y anda. Y Fernando Carvallo me decía, ¿cuántos me trajiste esta semana? Bueno, los que vi, pues Fernando, porque a mí me gusta el fútbol. ¿Alguno de esos que haya aprendido? No me acuerdo, no creo. No, si da un buen ojo tampoco. Pero me gusta, y no siento vergüenza por decirlo. Te fijas, yo veo que hay otros que dicen como que, ah, no, no, yo, no, yo no. Si hay un partido, voy a estar viendo el partido. Lo que haya al otro lado, el partido para mí no va a tener importancia. No importa si juega Antofagasta, que es mi equipo, o juega cualquier otro. Su señora eso lo tiene más que claro. Sí, me echa la pieza y otra vez viendo fútbol me dice, no, no, ya lo tiene clarísimo. Marcelo Bielsa, entonces, logra llegar a la selección chilena, más allá de la estrategia, más allá del obsesivo que era para trabajar, de la reiteración, cosas que ya conocemos, como reiteraba la jugada, de todo, de la parte técnica. ¿Cuál es el gran aporte de Marcelo Bielsa, Chile? El gran aporte se resume en una frase muy simple. Yo hoy día di una conferencia en Calama, en Chucky. Me invitaron con los jefes de talleres, con los jefes de turno de Chucky. Habían como unos 150 o 200 personas. Y lo mismo salió, porque yo les dije, no, si la gran lección que nos dejó Marcelo no fue que la jugá y que sacarla al segundo palo, no fue, no, no, eso está bien. Lo que nos dijo es, las cosas se pueden hacer bien. Y hay que hacerlas bien. Y eso es lo que nos enseñó a todos nosotros. ¿Por qué hacerlas a media? Hagámoslas bien. Y eso fue el gran, gran legado de Marcelo Bielsa. Hagamos las cosas bien, no las hagamos a media. Y fíjate que yo creo que eso produjo un cambio fuerte. Y cuando viene, porque somos una sociedad donde nos han metido en la cabeza que solo los exitosos son los que queremos, que los otros son losers y los losers no nos interesa. Alguien nos metió en la cabeza eso. Yo estoy profundamente en contra de eso y no había podido demostrarlo hasta que pasó esta eliminación de la selección. Fíjate lo que pasó cuando quedamos eliminados del Mundial. Se va Pisi y hay que traer un nuevo técnico. Y empiezan a aflorar los nombres. Y yo escuchaba, miraba y decía, pucha, Bielsa no ganamos nada, clasificamos al Mundial y nada más. San Paoli ganamos una Copa América, hicimos un mejor Mundial que con Bielsa. Llevamos a Brasil a los penales. Y debimos haber ganado ese partido. Y le ganamos al campeón Mundial en el Maracaná. O sea, San Paoli más ganador que Bielsa. Y Pisi, volvimos a ganar una Copa América y salimos segundo en la Copa Confederación. Y tú haces una encuesta entre estos tres y quién quería a la gente. El perdedor. No quería al más ganador, no quería a este otro, quería a Bielsa. Porque había un legado valórico detrás. No porque era un ganador, no porque era el exitoso. Y yo, de ahí en adelante, cada vez que me dicen, no, es que aquí el éxito, qué éxito. Transmite valores. Si eres capaz de transmitir valores, la gente te va a creer. ¿Y cuál es el gran valor que nos transmitió Marcelo que lo dejó como legado? Hagamos las cosas bien, muchachos. Vamos. Sí, eso es. Muchos le aplauden a Marcelo Bielsa este como componente de ética que termina traspasando a todos los doctores. Esto es una cosa bien como un componente ético. Es hacer las cosas donde hay cosas que son más importantes que cualquier otra. Y eso tiene que ver con los principios, con los valores. Sí, pero que lamentablemente en nuestra sociedad, por la razón que sea, empezamos a hablar de que lo más importante era ganar. Por supuesto. No solo ganar en la cancha de los 90 minutos. Ganar a como dé lugar. Si hacemos trampa, no importa, ganemos. Y después ganemos en la empresa, tenemos que ser los número uno. Puras cosas así. Y después de repente nos encontramos mirando para abajo y no hay primer piso. En cualquier minuto se nos cae el edificio. En cambio, cuando lo construyen en torno a valores éticos, el edificio es mucho más fuerte. Y eso es la gran enseñanza, insisto, que nos dejó Marcelo y que yo lo puedo comprobar porque me tocó trabajar directamente con él. Ya que mencionamos a Marcelo Vielce, por un lado, tenemos que mencionar a José María Bonini, que fue su colaborador. A Luis María. Perdón, Luis María Bonini, perdón. Luis María Bonini, que en paz descanse. Otro personaje que se termina instalando en el corazón de la gente. Yo creo que pasará muchas décadas y no podremos olvidar el chupete y la concha de la semana que te queremos ver. Eso es como un ejemplo de esa pasión, ¿no? Yo después compartí mucho con Luis cuando salió de la selección y a él le daba vergüenza ese mensaje. ¿Ah, le daba vergüenza? Sí, sí, sí. El sábado pasado su novia con la que vivía en Chile, Fernanda, nos invitó a un asado también y el profe hizo un quincho en la casa que compró aquí y no lo pudo inaugurar. Entonces me invitó a mí a hacer un asado. Usted decía que yo era bueno para los asados y me regaló la pechera que iba a usar él que se la había traído y que no la usó nunca. Fue muy emotivo eso y la verdad el profe, siendo distinto que Marcelo, nos enseñó muchísimas cosas también y lo hizo desde uno más desde el lado más frío y el otro puro corazón. Y ese complemento fue maravilloso para nosotros y no hay que olvidar a Berizo que también a veces ponía un poquito más la parte futbolística en esta relación. Una sinergia ahí entre estos tres elementos. Lograron aquí cohesionarse de tal manera sobre todo Berizo que había sido jugador de ellos y pasó a ser miembro del staff y logró ahí cohesionarse y desarrollar todo este trabajo. ¿Cómo era la relación de los futbolistas con él? ¿Había distancia, respeto, con Bielsa? ¿Había distancia, respeto? ¿Cómo era lo que él ponía? A veces se mostraban imágenes de él sonriente, a Vidal lo sacaba si no estaba jugando como estipulado lo sacaba nomás. A Marcelo el apellido le daba lo mismo. Si no estaba haciendo lo que él le había dicho que hiciera, pues fuera. Daba lo mismo que fuera. Ahora, la relación personal de él con los jugadores, yo me atrevería a decir, yo nunca fui a un entrenamiento de la selección, nunca estuve en la concentración, pero me atrevería a decir que más la canalizaba Luis Iberizo que Marcelo. Yo creo que Marcelo era más en la cancha y ahí lo hacía y le sacaba el máximo de rendimiento, pero después de la cancha creo que más interactuaban Bonini y Iberizo.